En un ranchito escondido, allá por la sierra madre Donde hay mujeres hermosas, hombres que son muy cabales La sangre ha llegado al río Señores voy a contarles En el sur de Nuevo León, cuantan los que lo miraron Calló por doctor Arroyo, a dos hombres humillaron Y con la sangre caliente La polvora reventaron La rata se reventó, siempre por lo más salgado Aquel hombre disparó, al ver su hermano tirado No había tiempo de pensarlo Pensó que lo habían matado Y al vio volar una daga Y se tiró del caballo A los doce de la noche, las cosas se habían calmado Pero el muchacho volvió en su caballo montado Tratiéndose hasta la casa Música Música Ofendiendo a los sagrados Música No tengo que declarar, las cosas se han pasado Música Por andar echando bravas A ese muchacho mataron Las balas de una pistola Música Y humillaciones vengaron Música La reata se reventó, tanto que la habían jalado La sangre y plomor calientes La polvo la reventaron Un hombre se fue al panteón Música Al otro quedó guardado Dos familias quedan solas Música Hambres y penas pasando Música 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 Música